Que onda brothers, cracks y cracksitas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de mi 177 cracks Este video lo estoy grabando justamente después de mi cumpleaños brothers, un cumpleaños super épico Muchas gracias por el montón de mensajes que me enviaron cracks, muchísimas gracias por las donaciones que me regalaron de cumple Y todo cracks se los agradezco un montón, hablando de donaciones les recuerdo que en la descripción del video Si les gusta este video los invito a que vayan a mi canal de Nibotv, a mi Discord, a mi Instagram y me sigan por allá en todas las redes sociales brothers Y bueno, estamos en el nuevo modo de juego, que lo volvieron a abrir, que es cabecitas cracks, cabezotas, cabezotas perdón Y voy a tratar de sacarme una partida épica en solo versus escuadra en cabezotas cracks Vamos a ver si puedo caer acá arriba cracks, ay me dieron esta arma, esta arma es como una 179 pero aquí tengo muy poco, muy poco brothers Ya empezamos muriendo cracks, ya empezamos muriendo, ojalá este video se me de brothers, en serio Necesito grabar una épica partida cracks, pero vamos Vamos, vamos a volver a caer acá, vamos a dominar esta torre sea como se sea cracks Esta torre es mía, esta torre es mía, mía, mía Brothers, bueno, vamos a ver, miren este crack, miren este crack Uy M79 brother, estás bien muerto crack, para el piso brother Ahora si, vamos a rematar a estos dos sombrereros de oro Estos dos bien chingones, bien chingones wey Nos matamos cracks, cogemos estas balitas de AR aquí, este XM9 bueno, como se llama esta armita cracks Sigamos, sigamos, balas de M79, balas de M79, tengo miedo de que me parezca Ay brother, porque saliste así crack, no me dispara, es un bot, eres un bot Uy no, 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 los bots no quitan vida crack, muere, muere, muere crack Muere, piso para este brother, este tiene a W, este tiene a W Oh, me pegó un tiro, lo tumbamos, lo tumbamos cracks, lo tumbamos pa' pepa ¿Para dónde la mandé brother? Adiós, soy inalcanzable como el corazón de Elianwak Nooo, cracks, soy una mierda, me mataron para andar desgastando los disparos cracks Pero bueno, vamos a caer, creo que esto ya se volvió algo personal cracks Estoy totalmente decidido a matar a esos brothers de sombrero A esos brothers mexicanos, no, mexicanos no les digamos porque va a sonar como Uy, el asesino mexicano tiene un 7, 7, 7, no cracks A estos brothers de sombrero, vamos a reventarle la cabeza con esta armita Uy, ese brother me la tiró, la tiró super mal Nooo, me ha matado de nuevo este crack Esto es algo personal, esa torre es mía, brother, tú no la compraste A mí me costó 30 mil hectáreas de popo, brother Regálame mi torre nuclear de mi masaje cracks Vamos a ver si podemos con estos cracks De verdad, estoy supremamente ansioso Quiero matarlos a todos Oh, mira esta arma, subimos milita, subimos milita, subimos milita Pero bueno, cada que cae el brother, coge una M79 y me parte la vida Cada que el brother cae, tiene una M79 y me parte lo que ya sabemos cracks Lo que no puedo decir, porque estamos en radio de niños Porque siempre que cae, tiene una M79 Yo no puedo ser tan más gafo en esta vida No me sale nada en el free Bueno, no me da nada Oh, míralo, míralo, míralo a este crack Opale, opale Soy un unicornio saltarín Soy un unicornio saltarín Me esquivo los disparos de este team Me esquivo, bueno Toma tú, escopetazo Ay Dios, lo estaché Lo estaché Lo estaché Lo maté, lo maté, lo maté Otra vez otra sombrerera me acaba de matar, brother Esto en serio cracks, es totalmente personal Esto es totalmente personal Vamos a caer de nuevo Pero vamos a darle con un poco más de calma cracks Esperemos, miremos Ahí viene una Me disparan desde arriba Es que no he caído Ya me disparan Me tienen toda la rabia de la vida estos brothers Míralo, 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 míralo Uh, SBD, SBD Toma, toma, toma Toma, toma Pero no cae, no cae Y no, bueno Murió una Muere la otra Y este brother se lo voy a pegar en la cabeza así Oh Si o si era tiro en la cabeza cracks Porque la mira ya la tenía muy arriba La SBD es tan complicado Si vieron la mira cracks No sé si vieron ahí ese circulito donde yo disparo Pero en serio Tarda mucho en subir la mira cracks Pero bueno Ya los matemos Ya los matemos Ya los matamos cracks Ya los matamos Llevo 10 kills Llevo 10 kills apenas 10 kills Bueno con esta 11 cracks No sé cómo me la sumen Sí, 11 kills 11 kills Vamos de número 14 en toda la partida cracks Esta partida hay que ganarla Esta torre es totalmente mía cracks A ver A ver si viene gente Creo que escuché que alguien cayó Creo que escuché que alguien cayó SBD para este crack SBD para este brother SBD Granadita porque ya me siento totalmente muerto Y me mataron otra vez Los berracos sombrereros de oro Cracks Les prometo Que desde este momento Voy a hacer Chisquear los dedos Música épica Y Se viene La matanza para esos brother cracks Pam 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 Vamos a matar a estos cracks Porque en serio estoy bastante molesto Me matan y me matan y me matan Y no puedo ganar la partida Miren Ya voy de 15 Ahorita iba de 11 Pero bueno Subita de mira para este brother Ahora si estas bien cabeceando Pues toma tu cabecero crack Toma tu cabecero brother Vamos a coger estas balas de AWM Porque quizás me sirvan Mira miren miren Otro bro con AW Otro bro con AW Tengo P90 Y no ¿Por qué no sube la mira? ¿Por qué no sube la mira? ¿Por qué si la estoy subiendo? La estoy subiendo La estoy subiendo Lo remato sin importar Pero cada que caen esos brother Me matan y me matan Y me matan Y me matan Y me matan Pero esto es totalmente personal Pero les prometo Que esta partida la voy a ganar Miren 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 Ya estoy de puesto primero Ya estoy en el primer puesto Tengo 17 kills Tengo 17 kills de 40 Así que cracks Vamos Vamos por todo Vamos por todo Vamos por todo Mira 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 Este brother ya cayó No te cures crack Que te voy a matar Te iba a matar Y tras de que te mato Te voy a robar la kill crack Te la voy a robar brother Ahora si ¿Dónde están los sombrereros Que me estaban matando cracks? ¿Cómo le decimos? Sombrereros o llaneros? ¿Cómo le vamos? Oh mira Era un brother No Uff Pero si le reventé la cabeza ¿Qué hace vivo Si le reventé la cabeza? Le reventé la cabeza Y tan de cerca Y con Eso que era una grosa No recuerdo lo que tenía Pero tan de cerca En serio Y le quitaba de a 23 No crack Te brindaste la cabeza Salió el casco nivel 4 En el casco nivel 10 Crack ¿Dónde lo conseguiste? Deja tus hacks Bro Mira 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 Esta también se merece una subida Mira No Pero miren como estoy subiendo la mira Cracks Si ya pide mi cabecero 7 Miren este crack Tampoco Miren en la cabeza No Brothers Estoy subiendo demasiado la mira Cracks Estoy subiendo un montón Brothers Bueno Ahora si nos equipamos Sigo de primero Sigo en el primer puesto Aunque escucho muchos disparos Yo veo que la gente Ay no Que la necesitas para este brother Me asusté Me asusté Estoy asustado Estoy asustado Estoy asustado Cabecero 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 Parece crack Pero siempre tiene que venir un sombrerero metido a matarme No Siempre tiene que venir el sombrerero a matarme Pero porque se meten en los asuntos que no es importante Este Esta torre es mía Esta torre es mía Y es que esta cracks Esta torre es mía brothers Y la voy a conseguir y voy a ganar la partida Estoy en primer puesto Voy a hacer un épico boya Este épico boya para celebrar mi cumpleaños cracks Mira 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 este brother para el piso Y este crack que se cree Voy un unicornio saltarín de nuevo Un unicornio saltarín Un unicornio saltarín Y su hijita mira No papito lindo Ay otro con M79 cracks No Y es el mismo amigo de Menos Me tienen harto los sombrereros cracks Me tienen harto Esta partida la vamos a ganar Respira donde epidemique Respira donde y déjate llevar por la epidemiquez Epidemiquez en el hablado epidemico Significa que te dejes llevar por la termona Vamos a ver Epidemiquez significa ternura y estar de Como quieren que me calmes Y cada que pego un cabecero me matan Porque si le estoy reventando la cabeza a ese brother Que casco tiene De verdad Siempre lo doy en la cabeza y le quito de a 23 Siempre a ese brother lo doy en la cabeza y le quito de a 23 No entiendo Ahí está Ahí está un sombrerero Ay no Los sombrereros no han vuelto Estoy dominando esto cracks Los sombrereros no han vuelto Oh MP40 cracks Tengo fiebre de bono disponible porque soy el primero Vamos a ganar esta partida cracks Esta partida tiene que ser épicamente de nosotros Y ahora sí Ahora sí donde te quedó la cabeza brother Mira Es que cada que le cae le reviento la cabeza y siempre le quito de a 23 Es con una MP40 de cerca Jamás le vas a quitar 23 Este brother tiene algo Brother regálame esa PK Mándamela por el correo crack Mándamela por el correo Mira 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 Tengo spas Tengo spas La embarré Porque se obté la MP40 Oh Me golpeé la cara cracks Me golpeé la cara por eso es que estoy tan feo Me mantengo dando golpes cracks Pero bueno Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar este crack A ver Vamos ganando la partida 37 Kips en serio En solo En solo Yo nunca voy a ganar una partida aquí Porque siempre me daban piso 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 Miren Mirenlo 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 Oh La arma pesada Piso para este brother Piso para este brother Y me voy a robar la otra aquí Me terminó robando la otra aquí Cracks Y gané Me salió de mi cobo ya Brothers Los maté Hey cracks Les agradezco un montón Ay no Bótalo Les agradezco un montón el apoyo cracks Espero les haya encantado el video A mi me encantó esta partida Cracks Me divertí un montón Los quiero un montón de oro Brothers Nos vemos en un próximo video Cracks de oro Todo de oro Recuerdenlo cracks Cracks de oro